ah y con el minuto y youtube chicos bueno aquí no vuelven un nuevo vídeo y regresa cuestión me voy a traer buenos recuerdan el mapa de review de mecanismos de restos y si llevamos una equis meta de likes ya no me acuerdo iba a traer todo enseñaría hacer todos los mecanismos de restos posibles que hay en todo microte bueno como llegamos ese fue el vídeo que más like tuve en todo el canal que tengo hoy en día pero creo que primero creo que primero me caigo creo que primero fue el de primer vídeo de la serie como se llama de la serie sería el número uno pero bueno en esta ocasión me voy a traer todo el mapa bueno en esta ocasión me voy a traer una puerta automática súper eficiente para que cuando ustedes estén a la noche corriendo de mod bueno puedan escaparse de ellos bueno hago una pequeña pausa y no y para sacar para mostrar la interfaz del juego y para pasar la primera persona bueno ya nos vemos bueno chicos ya volví bueno lo que primero que vamos a necesitar para hacer en esta puerta miren chicos a ver a ver este es esta puerta a través de acá estaré trayendo todo esto bueno es una puerta automática miren se abre sola bueno para que vean no hay nadie que está jugando acá mira estoy yo solo bueno a ver a su rato estamos cuando con un amigo pero me quería trolear y me puso cantidad en este por acá pero bueno en esta cuestión me debo atraerla para jugarla sola bueno lo primero que vamos a necesitar es un pistón pegajoso pegajoso importante una placa de presión de cualquier tipo mejor si es de madera en un repetidor dos repetidores no en más de 20 de redstone cuatro cristales o cualquier bloque que usted quiera en cualquier bloque que ustedes quieran en cantidad ya tiene que ser y bloque para tapar que en este caso va a ser césped o si estar en supervivencia va a ser tierra obviamente o si tienen encantamiento que esto que sea va a ser césped claramente compañero y dos antorchas nomás y cuatro placas de presión y cuatro pistones bueno a ver bueno venimos para que como quieras bueno ponemos a ver hasta acá ponemos así hay bueno como bien bueno dejamos un espacio ponemos a cada dos así 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 nos ponemos acá dejando un espacio de nuevo esto ya grabé una vuelta de pc pero no lo alcancé a subir porque es muy pesado el gameplay y con con acción pero bueno al tío no es una porquería porque pesa un montón y los grabadores que nos sirve son porquería para mí bueno como veis se activaron restos así que vamos a hacer lo mismo bueno acá vamos a explicar bueno ponemos un bueno la torcha que no está mandando bueno está mandando señal a este bloque pero bueno ustedes ponen compañero ponen la señal acá y poner una antorcha y una gota de redstone bueno y se activará esto pero bueno acá rompemos este dos bloques hacia abajo ahora venimos por acá compañeros bueno venimos ponemos un repetidor acá a ver ya me cabe la duda bueno venimos por acá compañeros a ver hasta llegar a ver si le hago al ojo ahí me pasé demasiado compañeros a ver acá está bien me pasé dos bloques nomás bueno venimos por acá y acá ponemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 de redstone ya hace falta pero que se entreguirlo que nos falta 9 bueno venimos por acá rompemos acá 10 11 bueno 12 13 y 14 porque 14 bueno ya verán compañeros bueno esto es si necesario pero si es por si quieren ustedes compañeros bueno compañeros porque un compañero a ver bueno venimos por acá compañeros compañeros metalizar en la cabeza bueno y ya lo tendríamos listo bueno ahora cubrimos con x material que ustedes quieran así lo cubrimos pueden tapar de la manera que ustedes quieran yo lo voy a hacer de forma cuadrada porque se ve mejor bueno a ver venimos así compañeros bueno seguiré trayendo más mecanismos de redstone obviamente porque soy muy pro con la redstone no soy bien super pro full 1000 hd 1080p obviamente no soy así pero algo sé de redstone la redstone es como la electricidad creo yo si no me equivoco si no me equivoco si no me equivoco a ver listo ponemos esto así esto rompemos pero no quiero que me lleve muchos bloques a ver listo venimos para acá y acá venimos así y listo bueno y para que pusiste más bloques de más no vuelo más gotas de redstone de más bueno pues claramente a ver si ustedes ponen acá van a poder abrir la puerta un bloque antes pero si ustedes quieren la pueden poner para que se abra el bloque que hay hoy madre mía bueno y ustedes también la pueden poner acá para que si usted quiere un bloque antes o también pueden poner acá que si igual se va a abrir bueno y ya tendríamos la puerta y acá podemos ser una equis casa de que sea de largo no sé lo que ustedes quieren pero bueno compañeros a ver hasta acá bueno a ver venimos rápido tercera persona bueno hasta acá el vídeo espero que le haya gustado compañero si no le gustó el vídeo de la ley igual que se agradece un tono si no me voy a tocar si te mato o que no es muy bien terrorizante es mentira el compañero bueno si voten manitas arriba que para más vídeos bueno si llegamos a una meta de cuatro likes seguirá trayendo más mecanismo de redstone al canal bueno espero que te haya gustado el vídeo y si no te gustó deja tu like abajo igual también sirve y abajo dirá una palabra escrita con rojo que dirá suscríbete tú le darás clic ahí y al lado tendrás una campanita y le darás clic ahí y das donde dice activar para que recibas tus notificaciones porque youtube está medio loco con las notificaciones y no te manda las notificaciones de cada vídeo te manda después de 20 minutos como bueno cosa que está muy mal y nos perjudica para la meta del aire en 24 horas yo lo hago siempre para que no sepan bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao mira qué mapa que lo hice con mcp master